Música 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 ¡Ajá! 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 ¡Noo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno, fuerte! ¡Eso siento a la mano! ¡Dónde está los aplausos de Tupéi! Para Pedrino Reynoso, ¿no se siente los aplausos? ¿Qué pasó ahí? Muchísimas gracias, gracias. Gracias mil. Señores, buena noche, buena noche para todos. A nombre de Juan Almonte estamos aquí esta noche.